Bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, tres formas de ganar pasta con Binance, ¿vale? Tipo AirDross, los MegaDrop, el MegaAirDrop, MegaDrop en sí mismo, las recompensas con el Binance LaunchPool, ¿vale? Y el interés anual recibido por stackear los fondos en BNB, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos del MegaDrop, Binance MegaDrop, ¿vale? ¿Qué es Binance MegaDrop? Es una tecnología de Binance para crear y revolucionar los AirDrops en sí mismo, ¿vale? Ofrece una integración entre Binance Simple Air y Binance Web3 Wallet, o sea que tienes que tener el Web3 Wallet que te lo instalarás de Binance. Luego lo veremos en la segunda parte del vídeo, los usuarios obtienen acceso templado a proyectos Web3 antes de que estén listados en Binance, ¿vale? Esta es la diferencia entre Binance MegaDrop y Binance LaunchPool, ¿vale? Se trata de ir solucionando cuestiones, el LaunchPool son toques nuevos y toques existentes, el MegaDrop son toques nuevos, ¿vale? Se trata de completar tareas, digamoslo así, cuestiones, ¿vale? Lo dejamos en el link abajo, entonces el link de Binance, que a ver si todos lo tenéis, es un sitio bueno para hacer cosas, para unirse al MegaDrop o a cualquiera que haya, te configuras la Binance Web3 Wallet, es un dispositivo, es una billetera autocustodia tipo Metamask que está integrado dentro de la aplicación de Binance, está diseñada para facilitar el acceso DeFi y admite todo tipo de activos en todo tipo de cadenas, ¿vale? El FarmingKit, te creas, configuras la Web3 Wallet, es aquí, hay imágenes, vayas a Monederos, Web3, tienes Web3 y creas el monedero, y ya está, ¿vale? Evidentemente aquí, aunque es DeFi, ahora mismo para usar esto hace falta CAIC. Luego depositas BNB Tokens, ¿vale? O compras o depositas. Y aquí, por ejemplo, te vas al Exchange, negocias, bueno, te quieres comprar BNB y te lo envías a tu dirección del monedero Web3, ¿vale? Ni más ni menos. Así de sencillo. ¿Vale? Y luego aquí, pues, puedes colocar, digamos, puedes hacer varias cosas, porque puedes conectar el monedero a todos los... Al website, por ejemplo, del proyecto para depositar, ¿vale? Tampoco tiene más misterio, depositar estos tokens y demás. Pero bueno, eso, lo que nos da un poco más igual, ¿vale? Son las tareas que cada proyecto te va, entre comillas, haciendo, te va pidiendo, ¿vale? Entonces tienes que tener tokens BNB, ¿vale? Luego tenemos el LaunchPool, que también es otro, que es lanzamientos, ¿vale? Esto es otro sitio, te vas a la Web3, ¿vale? Te suscribes y simplemente lo colocas, ¿vale? Colocas los tokens, en este caso, durante 120 días en este lanzamiento, pero en general, cada proyecto tiene los suyos, ¿vale? Su tiempo, ¿vale? Estos son un poco las, digamos, las formas que hay, ¿vale? Está que ando. Si nos vamos a BNB, a Binance, vemos los tres sitios que hay. Sitios que tenemos en más, tienes aquí el LaunchPool, el Megadrop, el MiningPool, la billetera, ¿vale? Están aquí todos. Entonces, la billetera, simplemente te vas a la página, primeros pasos, y te descargas la aplicación de Binance que tiene la billetera. Luego, la billetera ya está dentro de la aplicación de Binance, ¿vale? Se trata de intercambiar, de acceder a distintas blockchains, a dApps, todo desde la billetera. Y es un puente entre el exchange y la billetera y la Web3, ¿vale? Se trata de utilizarlo. O sea, es una billetera tipo Metamask. ¿Qué han hecho? Los Megadrops, pues aquí están. ¿Vale? ¿Cómo participar? Bloqueas BNB y haces, suscribes un plazo fijo en el simple R, ¿vale? Simple R, que es este. Esto es simple R para ganar recompensas. Entonces, BNB lo bloqueas. Y ganas puntos. Completas la misión de la Wallet3. Para aumentar las recompensas de los airdrops y recibes nuevas recompensas en función de los detoques, en función de lo que hayas hecho, ¿vale? Lo mismo. Tienes que bajártelo, está en la aplicación, ¿vale? Que es BNB, que es Binance Megadrop. La plataforma es un airdrop que se entrega en la Binance Simple R y la billetera Web3, ¿vale? Acceso anticipado a proyectos. Bloqueas en BNB Simple R y sigues las instrucciones para suscribir tus BNB a productos bloqueados. Ya está. Completas las misiones y la billetera, ¿vale? Y luego tenemos el Launch Pool, ¿vale? Binance Launch Pool, que aquí está. Plataforma de lanzamiento de proyectos. Este es un... Aquí están... Hombre, está bien porque aquí sacas cosas interesantes. El último ha sido el de Acan, que es la caña. ¿Vale? Aquí te da un poco la idea. Tienes un periodo de suscripción y una distribución de tokens, ¿vale? Y aquí te vas... Entre comillas se van bloqueando tokens. Aquí están los tokens ofrecidos. Los tokens que se bloquean y luego se distribuyen. Y... Fijaos. Ahí está. Luego, ¿qué más tenemos? El... El Air normal. Que te dan diferentes... Que te dan rendimientos por los diferentes proyectos que hay. Tether, Solana, Binance, Ethereum, Bitcoin. Y tú te suscribes aquí. Con la cantidad que tengas. Y ya está. ¿Vale? Es una especie de stacking. Entre comillas. ¿Vale? Puedes consultar todas las posibilidades de ganancias. Holder. Este es para Holder. Si eres un Holder, metes aquí, holdeas y a correr. ¿Vale? No creéis que hay muchas más cosas, ¿vale? Antes había un stacking, pero esto realmente es el Air, como tal. ¿Vale? El Air es el stacking. Porque han quitado la palabra stacking y han puesto Air. ¿Vale? Y luego la minería, pues lo mismo. Te vas aquí y puedes suscribir. Y aquí tienes los diferentes algoritmos. Claro, esto es minería proof of work prácticamente. Y lo que está aquí metido. Ellos tienen 54 de tajas sobre 600. Tienen casi el 9%. No está mal, no le puse el 54. Tienen el 9% de la red Bitcoin. Aquí tienes Litecoin y Dogecoin. Vale. Bitcoin Cash. Pues no está mal. Tienen bastante de la red. Dash. ¿Vale? Pues estos son los sitios. ¿Vale? Casi todos se hace a través. Lo que nos hemos dado cuenta es que casi todo se está haciendo a través de la aplicación. ¿Vale? Los airdrops y demás. Bueno, son una posibilidad. Entonces, aquellos que quieran asegurarse a airdrops interesantes, pues a través de la aplicación de Binance. No hay mucho más. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.